La joven actriz Yolanda Andrade nos dirá si a las mujeres les importa que los hombres sean castos. ¿Qué tal Yolanda? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Si no se importa que sean castosas? Pues, no, fíjate, por ejemplo, a mi me pregunto, a mi no me importa, no puedo hablar de todas, por supuesto, pero prefiero que no sean. ¿Por qué? Digo, prefiero sí que no sean. ¿Que no? Que no. O sea, tampoco ni muy, muy, ni muy degenerados, sí, porque si no, entonces ¿qué hacemos? ¿Estamos jugando 21 o...? Pues, ¿qué? Sí, ¿por qué no? ¿Eres celosa? Sí, súper celosa. ¿De veras? Soy enfermamente celosa, por eso me está quitando, porque no tenía remedio ya, porque la que me enojaba era yo la celosa, yo no tenía sentido. Entonces, un día me puse muy celosa, al grado de... de muy celosa, o sea, muy, muy celosa. ¿De pellizcar? No, deja tú de pellizcar, de muy celosa. ¿Morder? No, deja tú morder, o sea, ya. ¿Tú eres muy celosa? Sí, sí, horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Me dan celos, por ejemplo, si vamos en el carro y voltea y ve algo, y está la chava, ¿cómo? ¿Con el holán de fuera? Con el holán, con la bastilla, todo de fuera. Y me pongo muy celosa. ¿Pero ahora más qué hago? Finjo. ¿Pinjo? Y la venía, pues vela, si quieres me paro. No sé, no me importa. Y después dije, ¿será que de veras no me importa, o será que estoy fingiendo? Y estaba fingiendo, porque sí me importa. Claro que no. Sufre uno, ¿sí o no? ¿Para qué? Horrible. Pero aparte, ¿a poco no es maravilloso que te salen a veces? ¿Por qué? Eso yo no soporto. Ay, no, a veces sí me gusta. Sinceramente, a mí sí me gusta eso. ¿De verdad? A veces, no siempre, pero a veces sí. ¿Que te digan qué? Sí, porque se enoje y todo. Me encanta. Ah, no, yo no soporto. Sí, a mí sí me gusta. ¿Por qué? Es emocionante. ¿Pero qué tiene de emocionante? Sí, me encanta que me jalen y que me digan, ¿por qué no lo viste? ¿Y luego, y tú qué haces? ¿Y todavía gozas? Sí, me río. Mentiras mías. Entonces, ¿lo haces adrede? A veces, a propósito de adrede. Para ver, para ver cuál va a ser el resultado de esa historia. Sí, eso es emocionante. Que te den tus cachetados bajo loteras. Sí, claro, y luego yo creo que... No, 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 no. ¿Cuál va a ser emocionante? Claro, que es emocionante. Que te agarren por celos y que te regañen. Es muy emocionante. Claro. Bueno, tú has de ser una novia súper interesante de tener. Yo soy una novia muy intensa. Sí, muy intensa. Se te nota. Ha de ser divertidísimo. Es muy, este, un agua mala. Son como esos que se pegan así como... ¡Ah, no! Intensa es una cosa y encimosa es otra. Ah, no. ¿Eras encimosa? Era muy encimosa. Pero yo creo que eso a los hombres les encanta, ¿no? Tenerte aquí encima todo el tiempo pegada. ¿Por favor? Ay, sí, claro. Pues no ves que ya nadie los pela. Eso sí es cierto. Todas las mujeres los usan. Eso sí es cierto. Pobrecita. Los usan y los tiran. ¿Sabes que sí es cierto? Voy a cambiar de look. Voy a volver a ser una encimosa. A mi próxima víctima te lo prometo que seré otra vez una agua mala. ¿Tener a un hombre o no? Ay, no, por supuesto que no. O sea, mi dinero es mi dinero. Yo con él hago lo que... Si quiero agalarle algo, pues se lo regalo. Pero ya en relación pareja, ya casarnos y todo, pues es... Él me tiene que mantener, perdóname, pero sí. Es algo muy cara. De veras. Entonces, y si no hay dinero, pues hay que trabajarlo y hay que saber cómo lo hacemos. Pía, pianito. Claro. O sea, ¿y por qué sales cara? Sale cara porque es que se le antoja todo. Todo me gusta y todo quiero, pero tampoco soy... ¿Cómo se dice? Cuando se te antoja, por ejemplo, si se te antojara el güero, ¿qué harías? Pues le pego un beso al güero. ¿Verdad, mi güero? Sí. ¿En qué parte se lo pegaba? Se lo pego... en el chicle que trae... ¡Me lo pego! No, no es cierto. ¿En el Holand? No porque el güero se hace que es chelero. ¡Bueno, toma whisky! Esa no lo engorda. ¿Eh? Vodka. ¿No, na? Vodka. Y toma... No, pues ¿cómo ves? ¿En el chicle se lo pegabas? No, le pegaba el chicle en el Holand. ¿Te has quedado a veces con los chicles De tus novios? ¿Que nos hemos pasado el chicle? Claro Tengo una amiga que al otro día se pasó Un taco al pastor Te lo juro Le preguntó a su novio, ¿qué estás comiendo? Y estaba así con un taco al pastor Y lo besó y le pasó el taco Y dice, al pastor Verídico Te lo juro Es que hoy en día se pasa uno de todo, ¿verdad? Sí Por la boca Sí ¿Tú conoces lo peor que te has pasado por la boca? Lo peor Yo creo que No sé, de chiquita me comí un ratón ¿A quién quiere dar un besito? ¿Sí? ¿Te gustaría casarte con alguien de Culiacán? No Ay, no, ¿para qué? Tantos años en mi... Bueno, yo en Culiacán, amo Culiacán, me encanta estar en Culiacán Pero estuve ya muchos años en mi vida en Culiacán Y como casarme Y regresarme a Culiacán Y que te celaran ahí, te amarraran a la pata de la cama Sí, así ¿Te gustaría? No ¿Por qué? No, no No, porque ya me amarraron ¿Te amarraron? Sí ¿Y? De la cama ¿Y luego? No, pues me amarraron porque tenía hepatitis y me salía a la calle Y mi mamá un día dijo, ¿qué hacemos con esta? Hay que amarrarle Y me amarraron, me amarraron Pues no sé ¿De verdad te amarraron? Sí, me amarraron ¿Y ya te portaste bien? Sí Pues me gustó, fíjate Y ya se le quedó el acto Me gustó lo que le amarraron ¿Sí? Sí ¿Y te han vuelto a amarrar? No Ahora los amarra ella Sí, ahora los amarro Sí ¿Cómo hay que hacerle para amarrar a un hombre? A ver Pues como hay que hacerle, no sé Pues con unas esposas Con un Con una venda Con una bufanda ¿Y le mete a uno algo en la boca? No, no sé Mentira mía, no sé ¿Cómo hay que hacerle, no sé? Es más, en estos casos ni embarazándote los amarro, los condenados No, ¿verdad? Es una epidemia Es una epidemia, de veras Como que todos se ponen de acuerdo ¿De qué? Conozco dos, tres gentes que han salido embarazadas y que nada Ni así No los amarran ni así ¿Se van? ¡Se van! Por eso hay que tener mucho cuidado Porque Se les van Se les van ¿Y entonces qué hay que hacer para que se queden? Pues no sé yo ¿Qué es lo que tú has hecho para que se queden contigo? Pues a mí nunca se me ha ido ninguno en esos casos ¿No se te va ninguno vivo? No No Se me van muertos Muertos de amor ¿Pero cómo le haces? No, de coraje o de algo ¿Y cómo le haces? ¿Para qué? ¿Para que no se vayan? ¿Para que los quiero? Cuando no los quiero pues que se vayan Y si no me quieren pues que se vayan ¿Para qué tienes algo que no? Que no hace clic ¿Y ese año que fuiste novia de Cristian Castro? No ¿No? ¿Y qué tal besa Cristian? Bien, rico ¿Lo besaste? Sí, nos besamos muchas veces ¿Le cambiaste el chicle? No No, no tenemos chicle ¿Y el taco? No, fíjate tampoco No, somos limpios para grabarte, lavas los dientes ¿Pero sí fueron besos de lengüita? Algunos sí ¿Y qué tal besa? Rico Bien Bueno, pues yo creo que después de esta entrevista ya nos dejó huella en el estudio, Yolanda Andrade En el estudio, por favor, muchos se le hagan fila Ah, no es cierto Ahorita, ¿quieres que vengan a besarte? A ver No, ahora, yo soy ahorita Ven canela, dale un besito No, no, pues ahorita la era Vente, güero Por favor Aquí, en el cachete En el cachete, en el cachete Pégase, mi güero Ya ves, ese fue un besito de... Ese fue un besito Sando, respetuoso Con las ganas de la morir, ¿verdad? Pues muchas gracias, Yolanda Gracias a ti Gracias a todos, muchachos Y a ver, ¿cuándo indican otras? Los besos aquí, mira, guau Mucho ojo Mucho ojo ¿Aquí? Guau Aquí, guau Así ves, así viene Pues, a ver si así nos funciona para que no nos dejen, ¿no? Y no se vaya porque en un momento regresamos con Jacqueline Andele ¿Sabes a mi mamá? Ah, sí, ¿no? Y a todos los que vean ¿Has besado acá? A todos los que vean Estaba les mando otro beso Bien, pero nada Nada más porque no soy rencorosa